Esta obra artística que dona la Fundación Resistencianos a la Ciudad de Resistencia forma parte de nuestro patrimonio arquitectónico, escultórico, cultural y eso obviamente es algo que fortalece nuestra identidad y la construcción de este ADN que lo estamos haciendo todos los días en la ciudad. Nosotros festejamos estos 140 años con mucha emoción y lo hacemos desde una perspectiva triple. Por un lado, a través de una comisión plural, abierta, democrática o con participación de los actores que permitió hacer primero rescatar una identidad plurilingüe, multicultural y plurireligiosa. En segundo lugar, pudimos destacar una descentralización de base territorial, o sea, no solamente hacer en el centro los festejos, sino en distintos lugares, en distintos centros comunitarios, municipales. En tercer lugar, una participación muy amplia, más de 200 artistas locales y regionales y 34 actividades que van a terminar de movilizar en el día de hoy en la semana cerca de 20 a 30.000 personas. Eso que tiene que ver con la gastronomía típica, la cerveza artesanal, la realización de eventos, espectáculos. Ayer estuvimos con la banda municipal en sus 83 años, un recital extraordinario en la Plaza España. Es decir, estamos planteando un modelo de fortalecimiento de nuestra identidad. Y obviamente, también entender que aquí han coexistido y convivido desde nuestras comunidades originarias hasta los obrajeros de origen correntino inicialmente y después de producción ganadera, hasta nuestros inmigrantes de origen friulano, tiroleses, que vinieron a estas tierras con el afán de ser propietarios y de construir. Por la tarde, 19.30 en punto, se iniciará el acto central aquí, en el monolito. Nosotros ahí tendremos, obviamente, aparte del acto protocolar en sí mismo y los discursos y un convenio que vamos a firmar por la ejecución de la obra de Canal 16 y otras obras que vamos a iniciar y ejecutar y anunciar. También 20.30 desembarco, luego 21.30 espectáculo musical al aire libre con la participación popular. Ayer tuvimos una maratón extraordinaria también, cerca de 450, 500 participantes. Hemos tenido Plaza España con gran participación de los 83 años de la banda municipal. Así que, bueno, hemos tenido mucha participación en un evento de boxeo también con mucha participación. O sea, deporte, cultura, turismo, historia, presente, futuro, todo mezclado ahí. ¿Qué significa esta obra, Roli? Bueno, este es nuestro escudo emblema de la Fundación Resistenciano. Acá se va a iniciar en este año el arreglo de este parterre y va a ser el Paseo de los Resistencianos. ¿Y qué significa? Para mí significa muchísimo, porque yo que nací y me crié frente a la municipalidad y vivo frente a la municipalidad, a esta columna la veía siempre y decía, ¿qué se puede hacer arriba de esta columna? Bueno, esto es lo que se puede hacer arriba de la columna y que la columna vuelva otra vez a las calles y a poner sobre la columna esta obra de arte que la hizo el escultor Silvio Coronel. Esta columna estaba instalada alrededor de la Plaza 25 de Mayo, cuando la plaza era de doble mano, tenía unos parterres y estas columnas eran las divisorias en el parterre. ¿Este es un lugar clave de la ciudad de Resistencia porque tiene muchísima historia? Por supuesto, por supuesto. Está la escultura magnífica esta que tenemos a nuestra espalda de los inmigrantes, está el monolito de los inmigrantes, está el ombú histórico que nosotros lo replantamos nuevamente y hoy lo vemos que está desvelto, hermoso y bueno, eso es el placer de ver en Resistencia nuestras obras que crecen.